... toda la organización, leyendas y los éxitos. Bienvenidos, continuamos, escucha esa cumbia, una cumbia bien romántica de parte de toda la banda poderosa, de mi compadre Scrapy Boy, Manny Lucero, famosísimos Livares de Chispas y todos los que faltaron en esta ocasión. Vámonos amosito, escúchala, siéntela, gózala, disfrútala, se llama Reflejos, vámonos. ¡Ultra... ... fina! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para que lo bailen, toda la familia poderosa! Cumbia, 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 Cumbia. TV 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 TV